¡Suscríbete! 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 Pero oye como me están criticando Pero oye como me están criticando Los que no le gusta trabajar El que no tiene mujer Ni hijo que mantener Por eso a mi me critican Los que no tienen nada que hacer Pero de cómo me están criticando Hay que criticando Los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer Ni hijos que mantener Por eso a mí me critican Los que no tienen nada que hacer No, 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 no Si el vino jamás probaste ¿Por qué me llaman borracha? Si el vino jamás probé ¿Por qué me llaman borracha? Si yo jamás me borraché Yo me borracho de amores Los amores dan placer ¿Por qué me llaman borracha? 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 Si el vino jamás probaste? ¿Por qué me llaman borracha? ¡Suscríbete! 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 Pero ya como me están criticando